Bienvenidos a Fanáticos del Tenerife. Encuentro que semana a semana se vive intensamente en todas nuestras plataformas. Rodrigo Sánchez en la conducción y hoy con dos tremendos invitados que ya se van a conectar y van a estar interactuando junto a nosotros. Sin embargo, vamos a partir con la pregunta de esta semana. La pregunta es la que tú eres protagonista. Pregunta para todos ustedes para que interactúen y comenten junto a mí en esta primera parte, que voy a estar un tanto abandonado respecto al torneo que se está llevando a cabo esta semana. O cierra esta semana, que es Roland Garros, el segundo torneo grande de este año con activa participación de nuestros tenistas. Fue la primera vez de una quali para Tomás Barrios que ahora pasa a Wimbledon, que no es una experiencia menor. Jano también estuvo participando de esa clasificación. No pudieron llegar al cuadro principal, pero también estuvo hasta ayer Cristian Garín, con una gran presentación. Incluso pese a los comentarios, pese a las objeciones de perder entre Zed 2-6, 1-6 y 5-7 ante Medvedev. Fue un partido intenso, fue un partido disputado, un partido donde Cristian tuvo oportunidades, sin embargo, la potencia del ruso, el manejo en ciertas situaciones de partido, el hecho que prácticamente se colocaron un poquito más atrás para devolver servicio y en ocasiones puntuales se metió a la cancha y empezó a castigar de derecha, fue mermando la capacidad de reacción de Cristian y desgraciadamente quedó fuera de este torneo, un torneo donde tenemos mucha expectativa, mucha esperanza, pero estuvo a punto de llegar a segunda semana y creció, creció en diversos aspectos. Queremos saber tu opinión respecto a Cristian Garín y cómo pudiste apreciar esos tres partidos que fueron un carrusel de emociones, la primera ronda disputadísima, segunda ronda donde estuvo abajo en sets y fue revirtiendo ciertas situaciones y llegó a esta ronda ya de octavos de final, estuvo a punto de llegar a cuartos, pero quedó en el camino. Y nuestra querida Alexa Guarachi, que en dobles del año pasado en este torneo llegó a final y ahora está activamente participando. Queremos saber también tu percepción respecto a ella, que es una jugadora top, está dentro de las 15 mejores del circuito WTA, todo un mérito y el espacio que merecen las mujeres en esta sociedad igualitaria que tanto hemos promovido. ¿Qué te parece también que tengamos una mujer ahí, entre las mejores del tenis? Alexa Guarachi, Cristian Garín principalmente y otros. Esperamos tus comentarios, esperamos tu opinión. Acá, voy a estar revisando y vamos a estar debatiendo. Tú como comentarista estrella y yo desde acá, desde fanáticos del tenis, desde nuestros estudios de Radio Touch, que en esta situación de cuarentenas que van y vienen, cambios de fase que van y vienen, nos tienen aún activos en vivo y en directo cada semana de 16 a 17 horas. Día lunes, el mejor inicio con fanáticos del tenis, con Radio Touch y la comunidad más grande en nuestro país, tenis Chile. Nico Yarri también debutó de gran manera. Vamos a estar comentando respecto a su participación en el circuito y a cómo ha ido sorteando diversas situaciones. Yarri jugó primera ronda en Orlando ante Jason Young y ganó en dos sets. 6-4 y 7-5. Aquí acabo de escuchar el marcador. Así que vamos a estar comentando respecto a nuestros jugadores, que son los que importan. Y después vamos a estar interactuando, si nos da el tiempo, y opinando respecto a los otros. Rafa Nadal, que se vio en el primer set un tanto apretado contra Sinner. Un jugador de mucha potencia, de gran juego, un juego moderno. Y bueno, Novak Djokovic, que ante el otro italiano, ante Musetti, se vio bien complicado. Perdió en dos tiebreaks los dos primeros sets y después fue dando vuelta el partido, como siempre, como es su costumbre, y también siguió avanzando. ¿Quién es tu favorito? También es tema de conversación hoy en Fanáticos del Tenis. Por acá. Hola, me están comentando los dos invitados, vienen corriendo, Meme Gamonal, en primer bloque. Y en el segundo va a estar nuestro querido partner, mi querido amigo, Carlos González, de El Deportivo de la Tercera. Así que tenemos tremendos invitados también que van a estar compartiendo junto a nosotros. Para partir, y antes de ver los comentarios que tienen cada uno de ustedes preparados para este programa, les quiero hacer un anuncio, mi querido Max. Hoy vamos a presentar oficialmente, hemos estado planteando interrogantes en redes sociales, ¿sabes qué significa Ace Magazine? ¿Sabes de qué se trata? ¿Hacia dónde apunta? Hoy tenemos un tremendo anuncio para todos y cada uno de ustedes. Hoy anunciamos el primer número. Ya está a punto de ser publicado Ace Magazine, la nueva revista del tenis. Ace Magazine tiene actualidad, contingencia, innovación, opinión, todo lo que tú puedes encontrar en el mundo de las raquetas en Ace Magazine, la nueva revista del tenis. Ace Magazine, reitero, se va a descargar o va a estar descargable en la página web de Ace Match. Así que Ace Magazine, la nueva revista del tenis, está ya disponible para descarga en el sitio web de Ace Match y podrás estar informado de todo el acontecer tenístico a nivel nacional e internacional. Ace Magazine vive la experiencia de esta nueva revista con tremendos invitados en el primer número. Ahí puedes ver ya en portada, Fernando González va a ser el primer entrevistado, va a estar el presidente de la federación, don Sergio Ligas. Tips de nutrición, tenis en COVID, actualidad tenística, rankings, toda la información del tenis en Ace Magazine, la nueva revista del tenis. Hecho este anuncio, vamos a pasar a los comentarios y a lo que es contingencia del tenis a nivel nacional e internacional. Vamos a partir con lo que significó la actuación de Cristian Garín en Roland Garros. Una buena actuación según mi punto de vista. Cristian ha crecido y ha crecido de manera sostenida y ha crecido de manera progresiva y ha sido muy interesante como él se ha ido reformulando ciertas situaciones desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico, desde diversos aspectos que son de interés para que él pueda meterse o pueda insertarse entre los mejores tenistas del circuito. En este caso ya el siguiente paso que sería insertarse entre los 10 mejores del circuito ATP. Creo que hoy logró revertir situaciones en primera ronda que no fue fácil. Muy bien, entonces tengo a un tremendo comentarista. ¿Para qué voy a opinar yo, mis queridos amigos? Yo soy un mediador. ¿Qué mejor que comentar respecto a Cristian Garín y lo que significó esta nueva experiencia en Roland Garros que estar con un amigo, con un partner, con Hermes Gamonal, mi querido Meme? Gracias por acompañarme. He quedado en solitario esta semana. Hola, nuestros amigos de Tennis Chile están en diversas transmisiones, pero me gustaría saber, Meme, primero que todo, tu percepción respecto a Cristian Garín. Fue un carrusel de emociones, decía la intro, una primera y segunda ronda bien disputadas que anímicamente y desde el punto de vista mental logró revertir. Me gustaría también saber tu percepción desde lo tenístico y también desde el tema táctico. Creo que Cristian ha implementado diversas mejoras en sus herramientas tácticas. Creo que Franco Davín está agregando otros aspectos, valores agregados para que su juego tenga mayor variedad y tenga mayor sorpresa. ¿Cómo viste a Cristian Garín, Meme? Gracias por estar junto a nosotros. Bienvenido a Fanáticos del Tenis. Hola, primero que nada, saludarte, Rodrigo. Un gusto estar contigo nuevamente por invitar al programa a hablar un poquito de lo que estaba hablando al principio de Ice Magazine y contarte un poco cómo va ese proyecto y contento por eso también. Bien, con respecto a tu pregunta, el análisis que yo puedo hacer de Cristian, que yo también comento en una radio todos los días lunes, hace un tiempo atrás veníamos hablando sobre su evolución, cómo viene el COVID también, porque al final no solamente le influyó a él, sino a muchos tenistas del circuito, el hecho de que hay algunos que han dicho jugar sin público, los de motiva y en los viajes, en las cuarentenas mismas y todo ese tipo de cosas yo creo que afecta bastante. Cristian, para mi punto de vista, es un jugador que obviamente es su mejor superficie de arcilla. Había hecho dos muy buenos campeonatos que es Madrid y Roma, pero teníamos la esperanza de que fuera bien el Roland Garros. Lo primero que vimos fue el cuadro, siempre hablando de que hacer una cuarta ronda sería muy bueno por el cuadro que él tenía y lo logró, pero sabiendo que le iba a tocar con un mes de bet, un poco eso, que ya le había ganado ya en el torneo anterior, pero claramente era como un poco incertidumbre, un poco a ver cómo iba a reaccionar Cristian. Y en ese sentido creo que mejoró las expectativas que teníamos en respecto al tema de su tenis, de su físico, de su cabeza, demostró haber levantado también un dos set abajo con McDonald's en la segunda ronda, haber ganado después también, que también en los papeles debería ganar a Quirón y obviamente pensamos que con McDevitt iba a tener un mejor performer, por así decirlo, pero claramente quedan los créditos al ruso, ya que los dos primeros sets fue algo que no la podía tirar para afuera el ruso y fue súper complicado. Un tercer set ya cambió un poco la temática del partido, pero claramente para mi punto de vista, Cristian, es un poco lo que esperábamos. Hay que empezar a hacer buenos campeonatos en el stand, empezar también a mejorar también los Master 1000 y en ese sentido creo que claramente va por buen camino. Como tú bien dijiste, Franco Davin es un entrenador que claramente se está notando los frutos de eso. Hay que dar un poquito más de tiempo, por supuesto, pero sí ha cambiado hartos aspectos de su forma. Bueno, sabemos que físicamente está muy bien y técnicamente también. Siempre es bueno y siempre va a hablar del mejorar de apuntito. Y en ese sentido yo creo que Cristian marcó una diferencia. O sea, haber hecho cuarta ronda en un AirSlam y claramente es sacar su sombrero. O sea, de verdad, seguir apoyándolo para que siga yéndolo mejor. Hay un tema que escuché ayer, Meme, y tú ratifícame si está en lo correcto el comentarista de ESPN. Creo haber escuchado a Tata comentar respecto a lo que fue Medvedev en Madrid y lo que fue Medvedev en París. Y se refirió a que principalmente afecta o puede haber afectado la estrategia de Cristian o haber desfavorecido su estrategia el cambio climático. Que en Madrid la condición es una, en París es otra. Y por ahí pasó quizás algún aspecto del manejo en el punto a punto. Principalmente sostener, soportar esos peloteos de repente que Medvedev, yo te insisto, yo lo veía que para devolver servicio se tiraba para atrás. Que fue muy curioso, no lo había visto en esa faceta. Y la ponía en juego. Pero de repente iba avanzando Medvedev y se metía en la línea de base y lo empezaba a atacar, atacar, atacar. A diferencia de Madrid, Cristian no pudo soportar ese ritmo de juego. ¿Influía esa condición climática? Tú que más o menos conoces también ambas condiciones climáticas. ¿O es un factor secundario y Medvedev definitivamente se planteó de mejor manera en el partido? Yo creo que igual es súper importante lo que pasó. O sea, claramente tiene que influir un poco. Pero yo creo que la estrategia de Medvedev fue distinta. Como tú bien dices, o sea, tirarse un poco para atrás, meter la pelota en juego y de ahí aumentando. Pero fíjate que Medvedev también fue un fallo punto. Esa es una cosa. Muy poco. Muy poco. Y segundo, un factor súper importante también, es un master mil que un gran slam. Ya Medvedev también había ganado harto partido también. Había ganado tres partidos. Ahora en Rolacarrol le toca a un garín. No te lo va a tirar el partido o no va a decir que no le gusta la cancha. ¿Ya? No está jugando mal. Lo noté mucho más rápido Roland Garros también. Entonces también le favorece un poquito, creo yo, más al ruso. Pero sí, en el sentido de, ¿cómo se llama? Gran slam es totalmente distinto. Estamos hablando, son cinco sets. Creo yo que el ruso tiene mucha más experiencia en estos momentos del campeonato que Cristian. Y eso obviamente que influye bastante. Yo creo que Medvedev no va a perder. Y se notó. Jugó más tranquilo, jugó más relajado. Falló muy poca pelota. Y en ese sentido, cuando vio que Cristian, en el tercer set, empezó a mejorar mucho más. Empezó a perder más juegos y todo el tema. Yo creo que se puso las pilas Medvedev también para cerrar el partido. Porque si claramente perdía el tercer set, podía pasar cualquier cosa. Y ya Cristian había demostrado ya que había levantado dos sets en la segunda ronda. Y eso también demuestra también la calidad del ruso también. O sea, yo creo que hay muchos factores. Yo no lo llevaría solo a uno, en realidad, Rodrigo. Sí, hay diversos factores. Y por ahí también Diego Sáez nos comenta. Gracias, Diego, por estar junto a nosotros. Que influyó el tema de la cancha, la condición climática. A Granil le tocó la cancha más rápida, según su visión. Eso me comentaba Diego, desconozco ese aspecto. No sé si hay cancha más rápida entre las canchas que no son la principal, ¿cierto? Pero dice que el estadio Philippe Chatrier es más lento. Eso es lo que nos comenta Diego. Vicente Arellano. Ah, ¿dónde encuentro la revista? Vamos a estar anunciando... Me voy a bajar para una segunda parte también. Lo que significa este anuncio que acabo de hacer respecto a Ace Magazine. Y también lo que ha ido sucediendo con Ace Match como una herramienta tecnológica que va en apoyo, que va en ayuda, que va a implementar ciertos niveles de mejoras en el circuito nacional. Y también para aquellos que son aficionados a este deporte. Sin embargo, quería cerrar, Meme, también contigo, respecto a lo que es Cristian y su experiencia en Roland Garros, que para mí fue muy positiva porque ha ido avanzando de a poco, más allá de situaciones anexas como la que tú comentas. Pero entre esas mejoras, Meme, que te insisto, son el tema táctico principalmente. Lo vi que buscó variedad. Buscaba de repente hacer una corta. Subía a la red, que yo pocas veces lo veía enemigo. Fernando González nos decía en Ace Magazine que a Cristian le faltaba no esperar siete o ocho pelotas. Que ya a la sexta o a la quinta, arriba. Que era un tema a trabajar porque Cristian se desgasta mucho en el fondo de cancha y trabaja muy bien en el punto a punto. Conticipa, me acuerdo, que jugó un partido que fue intenso, fue extenso y fue agobiante. Entonces acá Cristian acortó los puntos, buscó, revirtió desde el tema mental muchas situaciones, como las que tú comentaste en primera y segunda ronda, que no es fácil. Sin embargo, también el servicio ha tenido ciertas mejoras, lo varía mucho ahora. El segundo servicio, Meme, Artoquí, trabaja bien, trabaja de muy buena manera. Pero tú qué sientes que hoy podría ser un aspecto a trabajar. Porque mentalmente también se vio muy bien, apretando el puño, no fastidioso, tomándose su tiempo en los cambios de lado. De repente físicamente lo vi un poquito de nuevo afectado ayer. De hecho se trabó una pierna en el tercer set. Pero ¿hay algún tema que hoy sientas tú que debería trabajar o intensificar Cristian de cara a lo que es la segunda parte del año y también de cara a lo que podría ser quizás una hipotética o un hipotético asalto al top ten? Mira, la verdad que lo que tú dices, para mi punto de vista, yo creo que Cristian va por un buen camino. Yo creo que el equipo que formó ahora con Franco Davin es algo de un proceso. Yo creo que están trabajando muy bien en ese proceso. No hay que apurarlo de cierto modo. Ha dado resultados, ha mejorado. Y para mí hay un tema súper importante que es el respeto. El respeto hacia el jugador. El respeto en la condición que estás, en la cancha que estás, como también en los torneos que estás. Yo creo que Cristian les va perdiendo el respeto a eso. Yo creo que el solo hecho de estar en una cuarta ronda en un Grand Slam, de jugar con el número dos del mundo, porque al final independiente que al gallo le guste o no le guste, así ya que se yo, pero estás dos del mundo. O sea, de verdad que está bien, le ganó, pero pucha. O sea, estamos hablando de un gallo que ha hecho final de un Grand Slam, o sea, que se maneja bien en el centro. Y eso es ahí donde digo yo que es ir faltando el respeto a ese tipo de situaciones. Yo creo que Cristian lo está haciendo. Falta todavía, por supuesto que falta. Pero yo, ¿sabes qué? Tengo harta fe con el segundo semestre de Cristian. Yo creo que se viene bien. Ojalá que se cuide físicamente, que siempre tiene que estar psicológicamente, insisto. Ahora tomó la decisión de volver, borrarse algunos torneos. Puede ser que sea bien. Habló con su equipo, seguramente. Me gustaría que ante Wimbledon jugara un campeonato, que me parece que está más en España, me parece que hay uno, no sé dónde, uno de Pasto y otro más, en Inglaterra, que jugar un torneadito solamente para entrenar pensando en Wimbledon, que no llegue directamente a Wimbledon. Entonces, en ese sentido, yo siento que está haciendo bien las cosas. No hay que apurarlo. Uno de repente, como hincha y todo el tema, se pone más ansioso, pero encuentro que le está haciendo bien la pega. De verdad que, ¿por qué no? Como dices tú, un top ten, hipotérico top ten. Si no se logra este año, doy por firmado que se logra el próximo año. Sí, es un tema que... Es un anuncio que ni siquiera tendría que hacer. Yo creo que por defecto va a llegar. No por el defecto del sistema de ranking actual, que está congelado, que a Cristian lo ha favorecido también en algunas instancias, porque no ha tenido que defender. Sin embargo, Meme, creo yo, y acá también me gustaría saber tu percepción, claro, hay un tema que mejoró desde el punto de vista técnico, táctico, estratégico con Franco Davin. Desde el punto de vista físico, ha andado también muy bien. Se ha visto muy bien, porque Cristian es un tipo grande, es pesado, es fuerte. Entonces, realmente uno sentía que le podía pesar ese aspecto, pero se ha visto bien aeróbicamente, se mueve muy bien en la cancha, está muy rápido, está tomando buenas decisiones, creo. ¿Sientes tú también que dentro de ese tema, la planificación, periodización y otros aspectos podrían ser importantes hoy, o crees tú que ese tema podría descansar en Franco Davin? Porque la planificación de repente debe ser consensuada, me imagino, pero que se haya bajado de torneo, yo escucho que es bueno, ojo, no estoy diciendo que esté mal, y el ranking le permite, o sea, se puede. Pero, ¿sientes tú que está muy a distancia de estos otros jugadores que están agobiándose semana a semana, como Tim, como Tizipas, como el mismo Medvedev, que están toda la semana martillando y juegan y juegan, aunque pierdan en primera ronda, pero están activamente participando del torneo? ¿O sientes que Cristian, por su condición, es adecuado no ahogarse, no asfixiarse? Es que tú tienes que pensar también, Cristian, viene una gira grande, o sea, estamos hablando de muchas semanas en Europa, a ver, imagínate que Medvedev la semana pasada, no tengo un ejemplo, perdí en primera vuelta y se va a su casa, y en cuatro días más vuelve al torneo, entonces ya hay una diferencia grande, yo creo que las calendarizaciones que se hacen con el equipo siempre van a ser distintos a un europeo, o sea, como un Tizipas o un español, porque tú que pierdes y estás toda la en su casa, entonces ese es un gran favor que tiene el europeo, sobre todo porque ahora la giras allá, pero sí, yo encuentro, insisto, yo creo que más que Cristian, de cierto modo, está haciendo bien las cosas, yo creo que va todo también de la mano, o sea, el tema de calendarización, el tema físico, el tema mental, y todo eso te va dando mucha más confianza en el equipo que tienen detrás, se nota que Cristian está más tranquilo a lo mejor, y yo creo que va a ir mejorando en ese aspecto, pero cada vez que un jugador, como te decía antes, pierde el respeto a estas situaciones de partidos, estos campeonatos, y claramente la confianza va creciendo de tal forma que te ves mejor físicamente, te ves mejor mentalmente, andas de mejor humor, entonces al final son una serie de cosas que al final yo creo que en ese camino está Cristian, y yo creo que como te decía, o sea, a lo mejor es hipotética de ser top 10, ojalá que sea este año, pero insisto, te lo firmo, si no es este año será el próximo, porque va bien encaminado, los cristianes tienen un tenis que de verdad, tiene un tenis, o sea, de verdad, o sea, no sé cómo decírtelo, pero es un tenis de top 10, y físicamente también, y psicológicamente va mejorando, y lo ha demostrado, entonces es cosa de tiempo hoy. Absolutamente, y también concuerda contigo, Meme, Diego Saez, que ha estado activamente participando de este foro interactivo que Radio Touch ofrece semana a semana, claro, dice que estaba complicado, de hecho se vio que pidió asistencia durante el partido, pero también nos señala Diego que, curiosamente Cristian, claro, llegó como el octavo finalista con más horas en cancha en todo el torneo, lo cual también nos da a entender de que su tema físico ha andado muy bien. Estamos en vivo y en directo en Fanáticos del Tenis por Radio Tachi, Tenis Chile, ya pronto se va a sumar nuestro siguiente invitado, el periodista Carlos González, de El Deportivo, que es uno de los periodistas que ha mantenido la bandera y la pauta noticiosa del tenis en un medio, entre comillas, de estos medios grandes, que el tenis es un deporte abandonado, es un deporte que tiene poca difusión, que tiene poca vitrina, muchas veces hemos discutido qué sucede entre el tenis y el fútbol, qué sucede a nivel rating, a nivel auspiciadores, y a nivel aceptación de otros deportes en la pauta, y que tengan mayor preponderancia o que tengan mayor vitrina, considerando que el tenis, se ha dicho en este programa, es el deporte más exitoso de la historia de nuestro país, con números uno del mundo a nivel profesional, a nivel femenino, en distintas categorías, a nivel tenis adaptado, medallistas, en diversas categorías también. El tenis tiene historia, tiene un espacio que quizás podría ser mucho mejor, pero que, ojo, hoy, bueno, Meme Gamonal, con el equipo de trabajo de Ace Match, está también potenciando a través de un medio que acabamos de presentar, que es Ace Magazine, que ya próximamente, para aquellos que me están preguntando, va a estar disponible para que lo puedas descargar. Hoy vamos a ir entregando avances, día a día, tenemos una semana, Meme, ahí, donde vamos a estar anunciando a los entrevistados, que ya comenté en un principio, que dijeron cosas muy interesantes, Feña González se refirió al tenis en pandemia, al caso apuesta, a su paternidad, a Cristian Garín, él concuerda contigo, dice que se ha sido irrespetuoso con el equipo de trabajo, y él entregaba algunas herramientas para que Cristian, desde el punto de vista táctico, pudiera tener ciertas mejoras y llegar al nivel que quizás él llegó en algún momento, pero, Meme, Ace Magazine hoy nos convoca, también, una nueva revista, una nueva opción de informarse, comentar, interactuar, participar, y también disfrutar lo que es el mundo del tenis. Cuéntame respecto a esa iniciativa, la motivación, me imagino, bueno, era un sueño que tenías hace tiempo, y que muchos teníamos, que es de contar con otro medio más, que nos sirva para poder informarnos también, pero más allá de eso, para que el tenis tenga la vitrina informativa que merece, y en una plataforma digital, que se adapta también a estas nuevas tecnologías. Sí, mira, te resumo un poquito, gracias a usted, su programa, me han ayudado un poco a difundir lo que estamos haciendo, de verdad que empezamos con Ace Match, sacamos luego Ace Circuit, y estamos a punto de sacar una nueva Ace Club, la verdad que, mira, con todo lo que pasó, y con todo lo que está pasando, porque todavía es presente el tema de la pandemia, el tema de las cuarentenas, estuvimos súper complicados en este tiempo, con respecto a, no sé si no seguir en el proyecto, pero sí hemos luchado para mantenerlo, por último, hoy día, lamentablemente, no estamos funcionando como quisiéramos funcionar, por el tema de la pandemia, insisto, pero sí estamos trabajando hoy en día en poder mantener esto, pero sí trabajar con mejoras, por así decirlo. La verdad que tenemos un grupo de trabajo muy bueno, estamos trabajando el día a día, Entonces, en ese sentido, hemos seguido dándole, dándole, dándole vuelta, y poder mantener esto lo mejor posible, para que en algún día, creo yo, y ojalá que sea pronto, en poder volver a la normalidad, y en ese sentido, en todo este tema de la pandemia, estamos por primera vez, y que un sueño, como tú bien decías hace mucho tiempo, es el tema de la revista, el tema de la revista de Ace Magazine, sacaremos ahora, como dices tú, en una semana más, que se va a poder descargar a través de la página web, que todavía está, la subimos en estos días a la página web, para dejarla más o menos lista, para la primera edición de nuestra revista. ¿Y en qué consiste nuestra revista? No solamente hablar de nuestros proyectos, por supuesto, a nosotros queremos ser una empresa muy integral, que abarque en todo, y en ese sentido, queremos darle prioridad, al deporte que más nos gusta, que es el tenis, y poder tener una revista, informar, comentar, tener muy buenos entrevistados, que yo creo que ya tenemos entrevistados, para un año más, entonces, en ese sentido, hablamos con Fernando, Fernando obviamente abrió su corazón también, con su familia, le hicimos varias preguntas, tú también hablabas también, de que se hizo una entrevista, obviamente, al presidente de la Federación de Tenis, que es Sergio Lías, entrevistamos a un director también ahí, que también va a hablar un poco del tenis adaptado, entonces queremos abarcar muchas cosas, y no solamente lo típico, o creo yo, lo que siempre uno muestra, que sale en la tele, y todas partes, en los diarios, sino también tocar también un tema, súper para mí, en este caso, también súper relevante, el tema de los menores, por ejemplo, contar un poco lo que están haciendo los chicos, hablar, hablar de muchas cosas, o sea, de verdad que tenemos aquí una plataforma muy buena, y esperamos, y ojalá que la gente nos siga, y que nos lea también, para poder seguir con este proyecto, y creo que es bonito, al final, de poder hablar sobre, insisto, el deporte que más nos gusta. Exacto, y no únicamente eso, Memes, también hay tips de nutrición, en este número, vamos a ir avanzando en distintos temas de salud, de vida sana, a propósito del tema del COVID, y recomendaciones de tips, o tips, perdón, de tenis en pandemia, que también es un tema interesante, porque hay diversas fuentes de contagio, la pelota, la empuñadura de tu raqueta, o sea, también hay una acción social dentro de este medio, no es únicamente el ranking, no es únicamente Garín, Jarry, el tenis abarca otros aspectos, y también Ace Magazine va a tomar, lo que es la vida de clubes, que también es muy interesante, porque los clubes, para el presidente de la federación, y las asociaciones son una deuda, pero también este medio, intenta de forma integradora, que ellos participen, entonces ahí también, Memes, podemos referirnos a un medio, que cumple una acción social, ya tú también te referías al tema del tenis inclusivo, ahí está Alejandro Roa, que es director de inclusión en la federación, pero también el chico Viñales, que fue número uno del tenis adaptado de pie, anónimo, hoy recuperándose de una enfermedad bien complicada, pero también él, más allá del tenis, se refiere a su situación de vida, a cómo él se fue rehabilitando, cómo fue insertándose en una sociedad, que le fue cerrando puertas en diversos aspectos, entonces Ace Magazine también tiene esta otra mirada del tenis, este lado B de una revista o de un medio. No, por supuesto, entonces para nosotros, en ese sentido es súper importante lo que estaba hablando, y lo que tú dices también, o sea, en el tema de, de cómo se llama, de incluir a todo ámbito del tenis, no solamente, y bueno, empezamos con tenis, qué sé yo, pero al final, ¿por qué no llegar a toda la raqueta? Hablando de pádel, hablando de tenis, ponte tú, que también nos gusta, entonces, pero, es el primer número, y en ese sentido, y en ese sentido, poder lograr, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien, parece que se está, se está sumando nuestro siguiente invitado, entonces, ahora te escucho bien. Sí, el tema de, tú decías de, de incluir, ¿cierto? Entonces, al final para nosotros es súper importante, y aparte, y con el tiempo queremos incluir a la gente, queremos su opinión, queremos que también nos den ideas, que somos, somos súper autocríticos, pero también aceptamos crítica, constructiva dentro de, no solamente la revista, yo creo que, Rodrigo, aquí es súper importante también, hay otras visiones, hay otras cosas que a lo mejor la gente, le interesaría saber, le gustaría comentar, y ese tipo de cosas, te juro que la, la, la sumamos, la escuchamos, lo discutimos, porque para allá va esta cuestión, de verdad que, nosotros estamos metiendo tecnología, a todo lo que se refiere al deporte, pero siempre, siempre con respeto, y es, y para nosotros súper, es súper importante el tema de la integración, entonces, en ese sentido, creo que vamos por un buen camino, y por qué no, la gente también nos puede apoyar, en redes sociales, insisto, la página web va a estar lista ahora, y ya la tenemos lista en realidad, pero la vamos a subir un par de días más, y ahí vamos a tener la primera edición, también la pueden descargar, en la página web también, que yo creo que va a ser el próximo lunes, pero lo vamos a ir anunciando, a través de nuestras redes sociales, y tú también, Rodrigo, estás invitado también, a contar un poco a la gente, sobre, sobre la revista. Sí, vamos a ir entregando información, ¿cierto, Meme? Y no únicamente, de Ace Magazine, también, Ace Match, obedece, Meme, y por eso también siempre hemos destacado, esta iniciativa, en casi ya dos años, pero con muchos vaivenes, no por un tema, de empresas, sino que por un tema, de situaciones anexas, y situación país, y pandemias varias, y estallidos sociales, situaciones que, que escapan del ámbito de acción, de muchos de nosotros, hemos visto como muchos proyectos, se han ido disolviendo, nos ha pasado a muchos de nosotros, que hemos tenido que cerrar, muchas, muchas cosas que estábamos llevando a cabo, con cariño, bueno, de hecho, fanáticos del tenis, perdió sus auspiciadores, entonces, hoy, Meme, también, me gustaría, saber tu percepción, respecto a lo que es Ace, como producto, porque, estamos hablando acá, de una revista, está la aplicación, también que la gente sepa, de qué se trata Ace Circuit, y Ace Club, y todo lo que se está llevando a cabo, desde lo transversal, mira, en este caso, por ejemplo, bueno, Ace Match, lo he hablado bastante, el tema de generar partidos, dentro de una aplicación, la gente, yo creo que muchos las conocen ya, y hemos estado funcionando, sí, con Ace Match, funcionamos harto, hasta la crisis social, más o menos, estábamos funcionando bien, estábamos en el periodo de pruebas, la gente estaba contenta, se habían inscrito a algunas empresas, también, meter a sus trabajadores, o sea, tenemos un tema súper integral ahí, después sale Ace Circuit, que hemos logrado también, con el tema del ranking nacional federado, poder hacer varios campeonatos, pero claramente, no es lo que nosotros hemos, hemos planificado, por así decirlo, nosotros el año 2020, Rodrigo te cuento, o sea, teníamos 40 torneos en carpeta, ya teníamos piseadores listos, ya, que ya, que no iban a poner, no solamente económicamente, para poder realizarlo, sino clubes, asociaciones, hemos trabajado con asociaciones, para poder hacer estos campeonatos, y no en Santiago, y descentralizar también un poco esto, y llevarlo a Arica, llevarlo a Punta Arena, llevarlo, como te digo, norte, sur, de todas partes, y la verdad que estábamos contentos, con el proyecto, pero como dices tú, lamentablemente, pasó lo de la pandemia, pero también, tampoco lo echamos para abajo, o sea, yo creo que son cosas que pasan, sabemos, tú bien dices, sabemos que muchos proyectos, lamentablemente por esto, se han quebrado, qué sé yo, nosotros hemos luchado, para mantenernos a flote, mientras tanto, pero sí preparándonos, para lo que viene, y eso es súper importante, y el tema de Ice Club, es un software, que no es 100% relacionado, con el tenis, que lo vamos a sacar, ahora pronto, ya estamos a un 99%, por así decirlo, y es un software, que también va a facilitar, un poco las gestiones, las gestiones deportivas, los clubes deportivos, con el tema tecnológico, a un precio, que por supuesto, clubes que tengan, tres canchas de tenis, tres canchas de baile, o dos canchas de futbolito, qué sé yo, los puedo ayudar también, a llevarlo a la tecnología, que muchas veces, cuando uno tiene un club, o tiene un terreno, o que tiene cancha, algo deportivo, dice, pucha, llevar esta cuestión a la tecnología, me cuesta un dineral, nosotros trabajamos, en esta cuestión, para que pueda llegar, a ese tipo de gente, o dueños de clubes, o administradores de clubes, y ahora, como te digo, también sale Ice Magazine, que es un sueño, que yo tengo hace muchos años, y ojalá que dure, perdure en el tiempo, porque es una revista, que para mi punto de vista, va a ser súper exitosa, en el sentido, de que la gente la va a leer, le va a gustar, súper contento un poco, de lo que hemos trabajado, Rodrigo, pero estamos recién empezando, nuevamente. No, es un renacer, y es muy positivo, Meme, porque te insisto, hoy, las revistas, más allá del formato, más allá del papel, a mí me pasó, yo partí trabajando en diario, el año 99, y desde el 99, ya estaba matando el papel, cosa que todavía, todavía no ocurre, pero, pero sí, las revistas, al menos, de nicho, que esa es la opción, que era este medio, de comunicación, las revistas, obedecen a un factor, de tomar temas, y tomar pautas, de temas, y en este caso, el tenis, necesitaba también, más allá de lo que ya existe, como oferta, necesitaba tener, un medio propio, y Ace Magazine, hoy, viene a cumplir, esa necesidad, de que el tenis, tenga una vitrina, tenga un espacio, tenga, la visualización, que merece, como deporte, con, a partir de temáticas, a partir de situaciones, que obedecen a contingencia, pero también, que obedecen a una acción social, y también, que obedecen, a un servicio, para quienes, son amantes de este deporte, así que la invitación, ya está extendida, para que puedan, descargar, esta revista, y también puedan ser partícipes, de esta iniciativa, acá, alguna vez, fanáticos del tenis, trajimos al, al comentarista hincha, y hacíamos un concurso, y venía a comentar, eh, alguno de estos opinólogos del tenis, venían acá al programa, comentaban, también en Ace Magazine, quizás podamos abrir una sección, para que, aquellos que desean comentar, sobre ciertas temáticas, de este deporte, podamos tener un foro abierto, eh, envío de, de mensajes, etcétera, o también, quizás por redes sociales, que es otra opción, que, estas nuevas tecnologías, nos están entregando, por consiguiente, Ace Magazine, la nueva revista del tenis, ya está disponible, Meme. Recuerda, Rodrigo, perdona, perdona, recuerda, Rodrigo, que, acuérdate que la próxima semana, la tenemos ya, para que la gente la pueda, para que la pueda mirar, a través de nuestra página web, acematch.cl, exacto, eso necesitaba, Meme, la información precisa, esta revista, me han preguntado muchos auditores, dónde se puede descargar, dónde se puede ver, dónde se puede ojear, dónde se puede detalladamente ver, esta entrevista al Feña, la entrevista del presidente de la federación, el tenis inclusivo, los tips de recomendaciones, en el sitio web, de acematch, acematch.cl, o no, acematch.cl, acematch, la página web, que está disponible, para que ustedes puedan descargar, este nuevo proyecto informativo, estamos en vivo y en directo, fanáticos del tenis, de Radio Touch, y Tenis Chelle, que es la comunidad más grande, de este deporte, en nuestro país, no seme, Maxito, si, mi querido, partner, Carlos González, ya está, me dice que estaba esperando, pero si está por ahí, para que podamos conversar un ratito con él, antes de cerrar este programa, y estamos viendo tus últimos comentarios, respecto a la pregunta, de esta semana, que te parece, ¿cuál es tu percepción, respecto a el Roland Garros, de Cristian Garín, de Cristian Garín, ¿sientes que avanzó, sientes que ha sido, un tema progresivo, desde el punto de vista técnico, táctico, estratégico, o sientes que, todavía le falta un poquito, para crecer en estos torneos grandes, y poder dar ese salto cuantitativo, que tanto se espera, de Cristian, ¿qué te parece el andar de Guarachi, que el año pasado fue finalista, de este torneo, y hoy está, participando del cuadro principal, de doble femenino, tu opinión, respecto a ambos temas, las estoy revisando, en estos últimos, vamos a ver, casi últimos 20 minutos de programa, donde voy a presentar, a nuestro siguiente invitado, mi invitado estrella, mi partner, yo insisto, y reitero, aquellos periodistas, que han tratado de sostener, esta banderita de lucha, de aquellos deportes, que no tienen voz, siempre han sido destacados, y destacables, desde el punto de vista, de sus colegas y pares, que no han podido hacer, este tema, por el rating, por la publicidad, por el espacio, y Carlos González, ha sido un periodista, que ha mantenido el tenis arriba, en un medio grande, como es el deportivo, Carlos, gracias por estar junto a nosotros, bienvenido a fanáticos del tenis, y vamos de inmediato, a entrar en materia, tu opinión, respecto a, a este Cristian Garín, que, fue un carrusel, decía al principio, de este programa, de emociones, en las dos primeras rondas, y ayer, tuvo un partido ahí, disputadísimo, con Medvedev, independiente, que fue a 3-7, pero, pero, se vio, para mí, con ciertas mejoras, desde el punto de vista táctico, principalmente, y del planteamiento, de ciertas situaciones, independientes, que después se vio sobrepasado, pero, pero, ¿cuál es tu percepción, respecto a Cristian, y cómo sientes, que vivió, este, Rodan Guerreroz? Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, auditores, memes, un gusto compartir con ustedes? Bueno, lo primero, con, con, con Cristian Garín, es que efectivamente, tuvo una, tuvo una, una, una semana y media, bien, bien interesante, en, en Francia, me parece que, que es, fue el, un poco, como se dio su gira, de, de arcilla europea, porque, hay un detalle bien interesante, que Cristian Garín, es la primera vez que, eh, en una temporada, hace la, la, la gira completa de arcilla, como corresponde, en el fondo, juega los torneos grandes, eh, va, a enfrentarse con, con muy buenos jugadores, de hecho, jugó con, con Medvedev dos veces, con, con Berrettini, con, eh, con Bautista, entonces, hay, eh, ahí, hay roces, en el fondo, hay, hay jugadores de, de, de nivel, otros años, si bien, Cristian lo hizo muy bien en torneos, en, en torneos dos cincuenta, donde no siempre están los mejores jugadores, hay buenos jugadores en arcilla, sin duda, pero le faltaba este, este apretón de la gira europea, que le, que le da un, le dio una mayor competitividad, hacia el partido yo. Quizás, en, en cuanto a resultados, no, eh, tal vez, claro, no, no ganó un título, nada, pero hizo un cuarto de final, un Master 1000 en Madrid, primera vez que lo, lo consigue en arcilla, eh, se vio competitivo, o sea, no, eh, mejoró varias cosas en cuanto a la actitud, eh, se, se le vio con variantes, con muchos progresos, eh, que, que ha ido incorporando desde que está, eh, Franco David, viene al mando de su, de su equipo técnico, ah, el, el tema de los drops, las mismas voleas, cerrando bastantes puntos en, en la red, tratando de, de optimizar ahí todos estos recursos, eh, tenísticos que tiene, que además son, son variados, eh, su revés, eh, para verlo es buenísimo, eh, quizás la derecha tiene que seguir trabajando, la que es una derecha bastante correcta, quizás, eh, ir, ir sacando diferencia con algún golpe, pero me parece que, que en definitiva, esta, esta gira europea, le va a dar muchas cosas positivas a, a Galín, eh, pensando en, en lo que viene, eh, creo que es un proceso que hay que ir, siguiéndolo atentamente, eh, y me, me parece que no tiene que frustrarse, él tiene que seguir ahí, eh, pensando ahí, en, en, en mejorar, en, en no, tal vez, preocuparse de cosas, quizás, que, que lo sacan de foco, eh, en cosas externas, muchas veces, ah, y, y por ahí está el trabajo, o sea, por ahí está el desafío de, de Franco, de Luis Ló, de, de, de ese equipo técnico que es muy, es muy completo además, físicamente se vio bien, eh, aguantó bastante bien la, la exigencia de los rivales, eh, reaccionó a tiempo, en el partido, por ejemplo, con, con McDonald, personal, y con Girón también ahí, eh, logró salir de situaciones mentales, quizás, eh, complejas, que, como por ejemplo, lo que ocurrió con Berrettini, que, que perdió en su juego seguido, y se fue definitivamente el partido, entonces, hay aprendizaje, hay avance, yo creo que ahí, eh, ese es el camino, y hay que tener, eh, cierto grado de paciencia, Cristian es joven, tiene 25 años recién cumplido, la carrera del tenis cada vez más larga, así que, yo creo que, que es, solo mejora lo que viene. Absolutamente, yo concuerdo mucho contigo, y, y hay temas que, que de verdad han sido, eh, herramientas que ha ido implementando, Cristian, y eso es muy bueno, porque, eh, en definitiva, el tenis hoy, eh, es complicada tu rival, y tener variantes de juego, alguna vez, lo comentamos, entonces, Cristian ya, usó un ratito, estaba fastidiado, sí, usó Slice, pero, usó una herramienta, herramienta nueva, subió a la red, como tú bien dices, buscó con una corta, por ahí, eh, cambiar un poquito esa estrategia, y sacar de ritmo al Medvedev, que también aplicó, herramientas tácticas distintas ayer, pero, pero sí, avanzado, con Berrettini, sí, hay un tema ahí, que siento que también pesó un poquito, que fue el tema físico, muchas veces la pelota se le metió mucho en el cuerpo, porque ya no ajustaba los, 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 los pasos, y ayer también le ocurrió, eh, también se vio un poquito sorprendido, y eso le afectaba principalmente su derecha, cuando se trataba de acomodarse, pero ya está atacando un poquito más, la invertida, el drive invertido ha andado bien, creo, eh, de alguna manera, pero, tú me comentas si el tema de, de la derecha es un tema, creo que, 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 que más que trabajar es un tema que tiene que afinar, pero, eh, siento que, acá hay temas que, sí, se podrían trabajar, el segundo servicio también lo mejoró, pero, ¿qué crees tú, eh, que falta, qué crees tú que, 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 que debería trabajar ahora, eh, detalladamente, independiente, que estamos en una segunda etapa del año, que, que es complicada para él, porque viene el cemento, viene el pasto, pero, ¿qué debería trabajar con miras quizás a, a un potencial top ten, que fue lo que le pregunté al meme en el primer bloque? Sí, eh, bueno, yo, yo pienso que, que tiene que trabajar en un tiro ganador, en, en un, en una derecha que haga daño, él, él tiene muy buenos golpes, o sea, su, su base de golpe es muy buena, eh, ningún golpe es un desastre, al contrario, son, son golpes muy correctos todos, muy, muy, muy prolijos, pero me parece que, claro, hay, hay que seguir trabajando, tú dices muy bien lo del segundo servicio, ¿ha habido un avance con el servicio? Sin duda, ah, eh, y considerando también la envergadura, la potencia que tiene, que tiene Cristian, se podría trabajar un poco más en, en, en ese aspecto también, en la movilidad de piernas han dado bastante bien, eh, ha, ha incorporado, bueno, estas variantes, el slice, que, que también puede ser muy interesante, pensando en, en la gira de cemento, e incluso en lo que haga en pasto, a pesar de que solamente va a jugar Wimbledon, estos días solamente va, va a descansar, eh, porque ya se, se ahorró de Stuttgart, eh, y también de, de Hale, entonces, es probable que solamente juegue, juegue en, en Wimbledon, y bueno, eh, sí, pienso que, que hay que trabajar en un tiro ganador, en un tiro que, que haga daño, que, que, no, no solo sea un tenis de resistencia, sino que también, eh, de, de mayor ataque, o sea, y, 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 tiene, tiene buen ataque también, o sea, en, en un comienzo de su carrera, su, su tenis quizás, eh, era muy agresivo, pero, pero era desordenado, ahora está mucho más ordenado, eh, tiene mayor, eh, o sea, tiene un esquema, eh, como dirían quizás los entrenadores, de alguna manera, tiene, tiene una, una variante mucho mejor de, de, un set de, un set de golpes que, que, que permiten, eh, tener algo mucho más, más preparado, en cuanto a, a los reales que enfrenta, y además que también, la exigencia, los jugadores, eh, sobre todo, eh, los jugadores que están ahí arriba, eh, son, son muy completos, o sea, y están trabajando aspectos, están siempre ahí perfeccionándose, y, y, y resumiendo esto, esta pregunta, creo yo que el, 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 el aspecto de tener un tiro ganador, algo que marque, realmente una diferencia, le, le va a ayudar mucho, y yo estoy seguro que, que, que tiene toda una base para, para poder trabajar en eso, y, eh, e ir con todo para lo, para lo que venga, así que, es un proceso que igual, hay que tener en cuenta que lleva solo seis meses, o sea, y en seis meses ha, ha incorporado esas, esas variantes, así que yo creo que, va por ahí la, no sé si tú, tú coincides, compartes conmigo, Rodrigo. Absolutamente, mi querido amigo, pero sabes también, en que, en que me he fijado, que, eh, está más receptivo también, eh, con Franco Davina, sí, ha sido mucho más, atendible, sus, sus requerimientos, porque lo está aplicando, no solamente porque lo aplica en cancha, sino que también, hay un tema de actitud, hay un tema de que también, miro hacia la tribuna varias veces, creo que tiene, está teniendo confianza, y, y, y es muy bueno, Carlos, también porque me tocó ver algunos entreveros de Cristian con Duarte por ahí, después con el entrenador que tuvo en, en la academia de Rafa, no se fue muy bien con Mata, y hoy sí, eh, ha tenido ese, ese nivel de complicidad con su entrenador, creo que es muy bueno, porque además lo está aplicando como herramientas de, de, de juego desde el punto de vista técnico y táctico, yo estoy de acuerdo en eso, y no solamente en eso, también estoy de acuerdo en que, eh, alguna vez del potro comentó, que, que, que él trabajó su derecha la carrera, ese era su tiro, su tiro ganador, cierto, y que marcaba diferencia, y claro, Cristian es un jugador de, de aguantar mucho, y, y bueno, Fernando González me decía hace unos días atrás que, eh, también, eh, debería cerrar antes de la séptima pelota, no jugar 10, 12 por punto, sino que ir arriba, buscar variantes y atacar, y también Fabián Soto Castillo, gracias por estar junto a nosotros, siente que Garín avanzó muchísimo, quizás le falta un poco, en mentalidad, eh, algo así como, dice Nico Mazucre, ese ranking, gritar los puntos, subir al público, como lo hizo, met Bedeva ayer, cuando metió esos dos winners a la carrera, que empezó a subir los brazos, que canchereó, pero, eh, en el partido con McDonald's, sí, siente que tuvo esa actitud, y esa alegría de ver a chilenos colgados a la reja, gritando el punto a punto, y a Garín, en esa actitud, que es muy buena, hace 11 años que un jugador nacional no llegaba a una instancia de estas características, según Fabián, eh, respecto a Guarachi, definitivamente su partner no estuvo a la altura, perdió todo lo que pudo ganar Alexa en este último tiempo, debe estar con una top ten de compañera, para poder meterse entre las 10 mejores, aunque el circuito WTA es muy parejo, gracias Fabián por estar junto a nosotros, y claro, nos está viendo mi querido amigo Fernando Guarachi, un abrazo, y voy a anunciar después en el cierre de la revista, que Alexa Guarachi va en el segundo número de Ace Magazine, Carlos, me gustaría saber tu percepción respecto a, a Alexa, y, y, qué ha pasado en estos últimos meses, yo entiendo que, que el circuito está un poquito complicado, suspensión de torneos, cambios de calendario, cambios de, de compañera por una decisión de ella, y también por un tema de ranking, eh, pero cómo has visto, este 2021, de, de nuestra representante, en el circuito de dobles, eh, top 15, WTA, eh, bueno, cómo has visto a Guarachi, este año. Bueno, la, la, la he visto bien, he visto que, que ha tenido un, un progreso enorme, de verdad, que, 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 que su juego cada vez es más sólido, eh, pucha, una lástima que, que, que no haya podido avanzar más, en, en Roland Garros, pensando en que, bueno, estaba la opción ahí, que era un poco compleja, de los Juegos Olímpicos, pero estaba, estaba muy cerca, eh, ha tenido, no, realmente, esta ha sido una temporada de consolidación, eh, me parece que, que tiene mucho que dar todavía, eh, muy probable que, que, que a fin de año esté jugando ahí, el, el, el máster, las finales de la WTA, en un doble, lo que, para mí me parece que es espectacular, o sea, realmente uno de los, uno de los hitos del tenis femenino chileno, más importante en, en su historia, entonces, yo creo que, que, también el caso de Alexa, es muy bueno, o sea, Alexa tiene, y además hay una cosa que a mí me gusta mucho de ella, que cada vez que, que, que ella se plantea un objetivo, eh, lo cumple, o sea, va, va con esa convicción, de, de ir adelante, de, de, de ir por su objetivo, y lo, y realmente cumple, no sé, hace un, eh, el año pasado decía, no, mi meta es ojalá estar dentro de las 25 primeras, y se mete, entonces, no, realmente increíble, o sea, bueno, espero estar dentro de las 20, se mete, espero estar peleando, un, 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 un gran slam, ahí estuvo, entonces, yo creo que lo de ella es extraordinario, una mentalidad muy buena, eh, se conoce muy bien con, con su compañera, también, cuando jugó con la, con otra compañera, también lo hizo muy bien, y, y ganó cosas muy interesantes, entonces, ella es una tenista muy completa, que, que ojalá, eh, siga ahí trabajando, eh, en, en su tenis, eh, físicamente, también ha progresado mucho, que era uno de los aspectos, que, que siempre se le, eh, cuestionó en un comienzo ahí, eh, pero también ha ido ganando, realmente, en, en, en forma física, no, y ha estado muy bien, ha estado muy bien, además con su tenis, con sus golpes, muy sólidas, yo creo que lo, lo de ella, o sea, realmente ilusiona muchísimo, eh, y además está en una edad, súper, eh, buena para el, para el doble estándar, entonces, eso yo creo que, que sin duda, es algo muy bueno, es una muy buena noticia para el tenis chileno. Efectivamente, y con, y con muy buena disposición a trabajar, a mejorar, efectuó lesiones gravísimas, en su rodilla, hace un par de años atrás, trabajó una pretemporada muy, muy buena, después de eso, siento que también ha planificado bien, su calendario. El tema del cambio de compañera, acá también hay que ser muy conscientes, y muy consecuentes, de que también obedece a factores del circuito, por rankings, muchas veces no podía optar a la misma compañera, entonces, hay que ser justos también, no es porque ella quería cambiar a cada rato, es un tema. No, 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 y aparte que ella ha sido bien estable con, 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 con su, con Desirade, Desirade Krausik, así que, no, no, ella ha sido muy, no, en ese sentido, claro, pero, pero lo llamativo, es que cuando cambió de compañera, de inmediato también, vinieron los resultados, entonces, también, hablo un poco de lo que dices tú, de, 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 de esa disposición tan buena, a, a acostumbrarse a las circunstancias, a las condiciones, y, y eso también es algo muy, muy llamativo, muy destacable en los deportivos. Efectivamente, y, y, y ojo también que, hay un tema acá, que, que estaba recordando, cuando conversé con ella hace, hace unos cinco años atrás, en el Club Providencia, eh, claro, me contaba su, su historia universitaria, y ahí es donde se le fomentó a ella, porque estudió relaciones públicas, entonces, ella siempre estaba en el circuito femenino universitario, eh, tratando de implementar el tema de, 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 esa situación, como deportista integral, más allá de resultados, que también, eh, le fue muy bien, y en ese contexto, creo que ella, eh, ha tomado ese camino, incluso, eh, cuando se le preguntó, por, con quién quería jugar el, en, 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 los juegos de Tokio, hipotéticamente, eh, no es que sea Jarry, no es que sea Garín, ella estaba dispuesta a, 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 a aceptar al compañero que fuera, el que estaba ahí disponible, entonces, claro, tiene esa, esa disposición que es muy interesante, y, y siento que está por buen camino, estamos en Fanáticos del Tenis, de Radio Tach, eh, ya a punto de cerrar este espacio tenístico, el encuentro que semana a semana, se vive por todas nuestras plataformas, parte inferior, en nuestra pantalla, puedes ver todas nuestras redes sociales, y también, nos puedes ver en TV Patagonia, nuevo medio que se ha sumado, a este foro interactivo tenístico, que, eh, vivimos semana a semana, en Radio Tach, en Tenis Chile, la comunidad más grande, de tenis de nuestro país, eh, para el cierre, mi querido partner, eh, estamos con Carlos González, periodista del Deportivo, de la tercera, como puedes ver en la parte inferior, en el GC, eh, me gustaría también saber tu percepción, y en qué está el Deportivo, eh, ya me he metido ya, de a poquito, a, a la, a la página web, me he estado adaptando, yo soy, a la antigua, yo soy dojear, y de mirar, ahora ya me estoy adaptando a, a la pantalla, me ha costado, se me va el encuadre, pero, ahí trato de sostenerme, pero, el adaptarse, a estos nuevos formatos, eh, mi querido amigo, y también, el sostener el tenis en pauta, que, que no debe ser fácil hoy, yo lo conversaba con Rodrigo Hernández, tiempo atrás, que él me decía, bueno, es que el auspicio, el rating, hay cosas que no podemos compensar hoy, que no podemos sopesar, en el caso de un medio como el Deportivo, cómo hacer que el tenis se mantenga, más allá de que tú ahí, en base a la pauta, también propones muchos temas, hay entrevistas muy interesantes, hay, hay formas, pero, cómo se trabaja el día a día, desde un medio como, como este. Claro, bueno, el desafío más complicado, de un medio de comunicación, y bueno, sobre todo, con tanta historia como el Deportivo, es tratar de ir adaptándose a los nuevos tiempos, a las nuevas audiencias, y también ir trabajando con un capital humano, lamentablemente reducido, en los últimos tiempos, y por todos estos temas, de crisis económicas, que afectan a los medios en general, y bueno, ha sido, un poco, un poco más complejo, requiere trabajo, pero también ahí, lo que se hace ahí, bueno, los profesionales que hay, son profesionales, de muy comprometidos, que tienen mucho amor, por lo que hacen, y, y bueno, ahí hay que ir adhiriéndose, a nuevas formas, a nuevas tecnologías, a nuevas plataformas, a nuevos modelos, entonces, ese es el desafío principal, por el respecto del tenis, bueno, afortunadamente tenemos, jugadores que, que, semana a semana, van, van trabajando, van haciendo cosas interesantes, y eso, eso también ayuda muchísimo, y ahí también, se pueden ir construyendo historias, a partir de esa, de esa actuación, y de esos personajes, que el tenis siempre, a lo largo de la historia, se las ha arreglado, para ir aportando. Ya más con tiempo, porque ahora ya, se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, mi querido amigo, pero, con más tiempo, te voy a preguntar, respecto a la mejor entrevista, mejor entrevistado, te voy a llevar al escenario periodístico, cuando tengas más tiempo, de poder compartir con nosotros, para mí sería, un gusto, te insisto, siempre es un gusto compartir con gente. Perfecto, para mí, un honor también, y un agrado, siempre conversar contigo, y, y, y también, que haya espacios para el tenis, que, no, no son tan comunes, y, y eso también, se agradece mucho, así que, yo, muy feliz de haber podido compartir, estos minutos, lamentablemente, eh, se me hizo, corto el tiempo, porque tuve que atender un, un compromiso anterior, pero, feliz de, de poder, estar ahí contigo, hablando de tenis, y, y de todo esto que nos apasiona tanto. Encantado, Carlos González, periodista de deportivos, estuvo junto a nosotros en Fanáticos del Tenis, al igual que Meme Gamonal, y para el cierre, mi querido partner, te voy a invitar a ti, y voy a invitar a todos nuestros auditores, o a quienes vean este programa, con posterioridad, a visitar el nuevo medio del tenis, la nueva revista del tenis, Ace Magazine, ya disponible desde la próxima semana, en el sitio web de Ace Match. Tenis, actualidad, opinión, contingencia, innovación y tecnología, todo en un solo medio, Ace Magazine, la nueva revista del tenis, para todos ustedes, desde el próximo lunes, la vamos a estar anunciando nuevamente acá en Fanáticos, te invito a que la descargues en el sitio web de Ace Match, y también te invito, próxima semana, lunes, 16 horas, Fanáticos del Tenis, por Radio Tach, la mejor radio online del mundo, que estés muy bien, y que tengas una gran semana. ¡Gracias!